Muchísimas gracias muchachos, Francis, Yerlán, Amado y toda la gente que está con nosotros. Gracias. Yo voy a seguir con el tema este del COVID y voy a presentar algunas imágenes. Señores, lo que está pasando en la República Dominicana a los fines de semana es muy preocupante. Pero al ritmo y al paso que nosotros vamos, no creo yo solamente que va a haber que cerrar el país, sino la cantidad de muertes cuando esos hospitales, cuando los hospitales, las clínicas, los centros de salud terminen de explotar como están, que están al punto del colapso. Yo voy a poner, es de un minuto, declaraciones del médico director de uno de los principales hospitales de Santo Domingo, de Ciudad Médica, me parece que tengo aquí al doctor, donde en el fin de semana él se hizo viral por la preocupación que él emite. El de Baní, el doctor de Baní. Tengo el nombre por acá, lo voy a dar en un momentito. Que es un neumólogo que ha estado trabajando. El doctor es director del hospital, es el doctor, del José Joaquín Pueyo. Ah, es José Joaquín Pueyo. Sí. Ay, sí. Ay, sí. Señores, este señor da pena la batalla. Debiera de ponerlo con audio el video. Sí, con audio. Da pena la batalla, señores, que están llevando los médicos día tras día. Pero cuando a mí me llegan, yo tengo que hablar... ¿Pero sabe quién es José Joaquín Pueyo? Científico. Sí, sí. Un neurocirujano, un neurocirujano brillante. Un tipo que cuando abre la boca es ciencia lo que tira por ahí. Y tú sabes que... Mira. O sea, que no es cualquier médico que está hablando. Tú sabes que le agradezco a él. Ajá. 15 de octubre de 2012, teníamos a don Luis Joaquín Pueyo. A que en paz descanse en sala de... en la Plaza de la Salud. Y Fabio Roja tuvo la deferencia de que yo lo llamara a José Joaquín. José Joaquín. Nunca había hablado con él. Sí, porque yo estaba... Llamé a las 9 de la noche para que me diera una orientación. Oye, el señor tomó su teléfono. Fabio no lo llamó que yo lo iba a llamar. Él es una gran persona. Me dijo, Francia, haz lo que te ha dicho el doctor Rivera y operen para poder... Y ahí duró 8 años. Mire, muchachos, para aprovechar y poder poner... Sí, sí, a los amigos televidentes. Es un dedicado a eso, a la salud. Lo que este señor expone, lo que este médico expone, la preocupación que ellos tienen y lo que se está viviendo a nivel de los profesionales de la salud. Por otro lado, vemos a los ciudadanos, señores. Cuando tú pones estas dos imágenes de la gente en los barrios, hay unos escapando por los techos de la policía porque están incumpliendo con el horario del toque de queda. Pero por otro lado, tenemos al alcalde Kelvin Cruz en un alto, en un importante restaurante. Miren, este es uno de los videos, señores. ¿Ustedes creen que una sociedad así puede avanzar? Decía el titular del video, ¿cómo le ganamos a Cuba? Que es una frase popular que se ha... Se está utilizando mucho. Miren esas damas, señores, con lo vestido, brincando por los techos. En un momento donde este país se está cayendo a pedazos con el tema del contagio, con los centros hospitalarios llenos, con los miles de millones de pesos que se están invirtiendo. ¿Cómo? ¿Tú crees que sea muy dama? Hay que decirle dama, porque imagínate, uno no va a utilizar términos... La mujer araña. O la mujer araña. Yo no quiero exaltarme ni nada de esto, porque imagínese hoy lunes. Ellas se están volando por los techos porque llegó la policía y no quieren caer presa. Pero cuando tú ves imágenes como esto, ¿qué es lo que quiero plantear, muchachos? Cuando tú ves imágenes como estas damas, pero nada más no son ellas. Ayer había gente... En diferentes puntos del país, amado, esto es lo que se está dando. Ayer había gente felicitando a las madres que amanecieron presas. Pero por otro lado tenemos al alcalde de la Vega, Francis, al alcalde de la Vega, en alta vista, en una fiesta, en unas actividades, sin mascarillas, aglomerados. Pero entonces por otro lado vamos a los médicos. Saludo a Kevin. A médicos como este, señores, que están dejando la vestidura en los centros hospitalarios. ¿Ustedes creen que es justo? ¿Usted cree que como ciudadano, dejando de lado lo del gobierno, porque hay una responsabilidad individual. Claro está que cuando como ciudadanos no nos sometemos a las normas, hay que hacerla cumplir. Pero vamos a apelar a la conciencia, por Dios. Yo no concibo, y lo triste es que a esas damas que están brincando en los techos no les importa ni ese médico, ni ninguno de los médicos, ni lo que se dice a modo de orientación en los medios. Pero tampoco le dice a los muchachones que están ahí en la libertad, en la ingeniero con libertad, en el bravo ahí mismo, los que están en la peretroica, los que están en Ábalo, los que están en toda esa discoteca bebiendo ahí de manera alocada. Que si el gobierno aquí no toma de manera estricta, como esta frase, el toro por los cuernos, para que me entiendan, señores, nosotros nos vamos a ver muy mal. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los perjudicados somos nosotros. A mí me duele porque yo tengo más de un año cumpliendo, que si uno sale tal vez un día o dos, en meses o en un mes, por estar en la casa cuidándonos para terminar con este contagio, y por supuesto evitar contagiarnos, estamos de más, estamos haciendo lo de más, porque no vale nada mientras nosotros asumamos la responsabilidad que debemos de tener. Vamos a escuchar a este médico, señores, a ver si alguno de los que andan en el OTT o están viendo el programa y se conduele. A esta hora que estamos hablando, son las 10 de la noche. Yo tengo 102 pacientes internos en la ciudad sanitaria con COVID. La mayoría de ellos en ventiladores. Ha habido un rebrote importante del COVID. Miren, tenemos que cuidarnos. Estamos visualizando a medida que van pasando las horas de la noche que esto se va a complicar cada vez más. Yo tuve una reunión bastante larga de unas cuatro horas en el grupo Corripio esta tarde con la vicepresidenta y el gabinete de salud. Y la verdad que yo les recomiendo que nos cuidemos en estos días. Este fin de semana, la semana que viene, cuando venga Corpus Christi, a esta hora. Señores, miren. Mira, cuando venga Corpus Christi. Esos son los temas. ¿Qué dice que cae? El doctor lo que está diciendo ahí es que nos cuidemos, pero él debe, porque él es asesor, ¿verdad? No, porque es más largo el lado, y lo que pasa es que lo cortamos, por supuesto. Y le voy a exigirle al gobierno que tome medidas drásticas. Bueno, yo vi a Waldo, alguien, que dijo que va a tener que hacer otro cierre de 14 días. Las escuelas hay que abrirlas. Pero las escuelas, vamos a dejar de lado en estos momentos el tema de las escuelas, que es el septiembre. Y eso de las escuelas se cayó. Sí, pero mira, yo fui el viernes a Samaná, y cuando iba llegando era el momento de salida de las escuelas, yo no vi un solo muchacho con mascarilla. Los que tenían mascarilla la tenían aquí abajo en la barbilla, que no hace nada, es como si tú no la tuvieras. Yo, amado Francis Yerlian, yo la verdad no entiendo, no entiendo qué es lo que está pasando por la cabeza del presidente. Cuando él está viendo, de hecho debieron de aperturar, dice que para garantizar en la ciudad sanitaria se están habilitando 90 camas mas. Pero con el nivel de descontrol que hay en la República Dominicana y que todo está aperturado. Señores, yo veía en las redes sociales este fin de semana los conciertos, o sea, las fiestas, porque son los conciertos, las fiestas de los artistas, de los urbanos. O sea, aquí está el bracito de Macorris, el Betahue, por otro lado vi también a Don Miguel, o ahí, o sea, un grupo de gente que está haciendo su vida de manera normal. Y aquí se necesita un control, mientras tú tienes al gobierno tomando millones y millones de préstamos en dólares, que a nosotros no vamos a salir, no voy a decir nunca, sino que nos va a llevar quien nos trajo en lo que tiene que ver con la deuda económica de la República Dominicana. Y que nosotros somos afectados de manera directa, mientras más crisis, mientras más escasez, mientras más alta alza de los precios, mientras menos centros hospitalarios hay disponibles, tú vas creando un panorama de una inestabilidad de salud, crítica, crítica, súmale a esto la crisis económica y la cantidad de gente que sigue... Yo de verdad que hablo de estos temas y me indigno, me molesto, porque es que es en vano, señores, el que no le importa, el que no tiene la conciencia, sencillamente dice que el COVID no existe, que no se va a contagiar, que no es joven cuando estamos viendo, que es joven cuando estamos viendo que quienes están llegando, señores, a los centros hospitalarios, como dice el médico en la intervención, que es mucho más larga, la recortamos ahí, es los muchachos entre menores de 20 años están contagiando. En el Robert Ray Cabral, de 10 camas, esto hace ya unos días, no sé si están llenas, de 10 camas para niños para tratar el tema del COVID, habían 8, es decir, que hasta los pequeños se están infectando con el bendito COVID. Ante todo esto, tenemos una panorámica de descontrol, porque la policía está harta, los ciudadanos no respetan, el gobierno no hace nada para someter y doblegar a estos ciudadanos irresponsables que van a llevar este país al colapso. Porque yo no sé qué pasa por la cabeza de la... pero yo no me imagino estar aglomerada donde haya 50 gente, 100 gente o 200, hoy mucho menos bebiendo. O sea, todos pegados ahí y nadie sin mascarilla. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas, uno no entiende qué es lo que pasa por la cabeza ni de los ciudadanos, ni del presidente. Óyeme, nosotros vimos, vimos países, hemos visto países colapsar con este tema, ciudadanos que lo han tenido que quemar en zonas aisladas porque ya no caben en los cementerios. Lo único malo es que si se murieran ellos solos... Yo siempre pienso eso, si se murieran y desaparecieran en el aire, fuera bien, porque no les causa un problema. Sí, pero hay que se desaparezcan porque es un problema de enterragente también. ¿Tú me entiendes? Entonces, si fuera que usted se muriera y ya, y no le generara un problema a nadie, no fuera nada, contagiese. Pero entonces tenemos un problema generalizado que conlleva indiscutiblemente la responsabilidad de cada uno de nosotros. Esa conciencia ciudadana, Dios mío, el gobierno de Luis Abinader aparentemente tiene temor de apretar la soga, de tomar las medidas pertinentes para controlar esto. Señores, lo están diciendo los médicos, lo está diciendo todo el que es relacionado al sector salud, que esto está fuera de control. Yo pienso que es cuestión de días. Entonces, el doctor se refería al día de Corpus Christi, me parece que cae un fin de semana largo. ¿Qué día? ¿El 21? Ahora, el jueves. El jueves. Este jueves es jueves. El jueves cinco, me parece. No, tres. El jueves tres. Bueno, no será un fin de semana tan largo porque es jueves, pero bueno. Pero interviene, es decir, rompa la semana. La mayoría de la gente va a hacer puente el viernes. Chisma gente va a hacer puente el viernes. Cuando tú ves toda esta panorámica, sencillamente nosotros estamos al punto del colapso, al punto del colapso. Señores, para el Día de las Madres, nosotros referíamos acá, y ese fue el mensaje que luego lo vimos, quédese en su casa, si usted no vive con su mamá, no vaya a visitar. Quédese por allá, llévelo, mándele el regalito. Porque a veces vemos que andan en las calles, que andan en las calles y lo que van es a llevar un virus a su hogar, al que está tranquilo. Sea un ciudadano un poquito, con más comedimiento. Si usted deja de beber un fin de semana o un mes o dos meses, usted no se va a morir. Pero se puede beber en tu casa, no hay que beber para la calle. Pero, o sea, porque hay gente que no bebe en su casa, yo me imagino, porque tienen que beber obligado en la calle. Ahí es que está el coro. Ahí es que está el teteo. Entonces, cuando, si usted sencillamente no puede dejar de beber, si usted tiene que salir obligado a las calles, por lo menos use la máscara. Mantenga seis lados. Si usted es un lugar que está muy lleno, mantenga el distanciamiento. Nos dicen, le envían unas imágenes, bueno, está en el chat, vamos, en el chat archivado, en el chat de Francis Rodríguez, unas imágenes que enviaron. De unas balas, casquillos. Eso fue de anoche. Y es una denuncia que hacen los moradores de la urbanización Almanzar, porque parece ser que salen tan alegres del gozo que se da en Ábalo. Eso parece el viejo Texas, por ahí. Correcto. Esto es precisamente anoche. Y a mí me preocupó ver que tomaran de relajo una denuncia que hicieran unos ciudadanos. La denuncia de Francis, archivado está, archivado, archivado, muchachos. Vamos a ver. No, no, ahí. Yo lo archivé. Correcto. Bueno, vamos a ver. Sí. Bueno, que cuando salen días, o sea, pero no es la primera denuncia. No, no, esto es recurrente. Los moradores de este sector. Ya es hasta el tope. Parece que yo lo mando de nuevo. Sí. Mire, o sea, parece, o sea, los moradores de estas zonas están al garete, señores, con todo lo que está sucediendo en ese lugar o en ese centro de diversión. Míralo ahí, míralo ahí. Esto lo envía el señor, se puede decir el nombre, Francis, ¿verdad? Vamos a conservarlo. ¿Quieres emitirlo para qué? Es un morador de la zona. Pero es de los dirigentes de la Junta de Vecinos y que siempre nos ha comunicado personalmente. Y hoy me manda esto. Mire cómo es que termina la fiesta en Ábalo. Y dio tanta pinta que ya lo vi. No, uno de los, no, de la Junta de Vecinos. De la Junta de Vecinos. Mira. Ciertamente. ¿Qué debe de hacer la Policía Nacional a propósito de unas declaraciones del señor del COBA que vimos, refiriéndose a este tema de la desinformación y demás? Además, en un país, cierro diciendo, Francis y Amado, en un país donde hay un nivel de permiso, para cerrar la foto del alcalde Kelvin Cruz, yo la mandé, en un país donde la permisibilidad es excesiva. Señora, hay un problema. Nosotros no podemos ser tan alegres cuando hay situaciones serias y de gravedad. Aquí todo anda manga por hombro. Aquí la gente entiende que está por su cuenta. Aquí nos respetan la policía, aquí nos respetan toque de queda, aquí nos respetan una pandemia que hay de orden mundial. Y aquí todo el mundo bebiendo, aglomerándose en bodas, en cumpleaños, en fiestas privadas con artistas. Y la gente como que está todo bien. Entonces, los que están llevando el protocolo, cuidándose, cumpliendo con las normas, están de más y sacrificándose por otro. Pero ya solo me gustaría la foto, chamo, si la tienes. Concluí el comentario. Está ahí. Bien. Es el flagrante alcalde de La Vega. El flamante. El flamante. En unas actividades ahí, en los restaurantes. Sí, en gozo. Y también... Bueno, está bien, la pongo más adelante en el chat. Cómo no, cómo no. Gracias.